Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal Dexter Coleccionable. Estamos hoy día nuevamente con el amigo Mario Bros. ¡Muy bien! Un personaje muy querido aquí en la feria. Estamos en... ¡Mira! ¡Flores! Y ahorita estamos en versión post-pandemia. Miren, ya no tengo mascarilla. Y ese bigote está... De la réplica... Ah, no, ese es otro personaje, me equivoqué. Y esa naricita está... Bonita, hermosa, respingadita, bien bonita. Y mi bigote, ¡sabroso! Ah, no, ese es otro personaje, el par de león, me equivoqué. Vamos a empezar recorriendo los stand-up, los puntos de exhibición. ¿Qué te parece eso? La exhibición de la feria del juguete Perú, que está ahorita en versión anime. ¡Mira! Estamos aquí en las exhibiciones de la feria del juguete Perú. Y estamos en la exhibición de... ¡Más! ¿De qué personaje tiene exhibición, amigo? Esta mesa de Demon Slayer. Este de acá, un mix entre One Piece y My Hero Academia. ¿Este es Demon Slayer? ¿Y de todos los personajes, cuál es el más complicado, el más difícil de conseguir? ¡Ahorita! O el Santo Grial, podría llamarse. Este, digamos. Y sí, lo he conseguido, porque hubo un restock. Ah, mira, curiosamente, este es el personaje que he visto hoy día bastante. ¿Por qué? ¿Por qué la gente o los chicos se visten bastante de este personaje? ¿Qué representa? Este es el personaje principal del anime. ¡Oh! Y yo he visto también, que es muy común, o he visto ahora último, hacer muchos cosplayers también de este personaje. Sí, también. Es muy curioso, porque tiene una máscara de jabalí. Sí, qué bonito. Pero en el anime, él es un personaje solamente que se enmascara. Claro. Es un humano, pero que se pone una máscara de jabalí. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Y díganme, en la otra mesa también veo que tiene exhibición de... Esta es una mezcla de One Piece con My Hero Academia. ¿Dos series? Sí, dos animes. Dos animes diferentes. Anime, anime, por favor. Hablemos correctamente. Dos animes, dos animes. Pero qué bacán! ¿Y de estos hay videojuegos? De One Piece, sí. De One Piece. Ajá. De One Piece, conozco un personaje, que creo que es el principal. Que tienes tú... Lo tienes, no lo veo. No, no lo he traído, porque es más grande. ¿Cuánto tiempo tienes coleccionando? Ya casi, va a haber un agosto, un año más o menos coleccionando. Un año coleccionando. ¿Y todas son tus piezas o son prestadas de otros amigos? ¿Y qué es lo más difícil que has dejado de comprar o hacer por comprarte una figura? Yo creo que dejar, por ejemplo, otras colecciones como Star Wars, Marvel. ¿Dejaste ese Star Wars? Sí, me enfoqué más en completar, por ejemplo, este anime. Esto que tengo más que hacer. Confiesa, esto le va a interesar a todos. ¿Qué hiciste con tu colección de Star Wars? Aún la tengo. ¿Aún la tienes? Ah, no la has sacrificado, entonces. Pero ya he dejado de comprar algunas figuras. Ah, ya. Se diría que está en stand-by. En algún momento la retomarás. Claro, ahora con la última serie de Obi-Wan, he visto unas figuras que creo que las voy a adquirir. Ah, ok, ok. Excelente, muchis. Mario, Mario. Estamos acá en un stand-by, que es la fere del juguete y las exhibiciones. Oh, sorpresa, ¿qué tenemos por acá? Muy buenas y cordiales tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es esto? Esta es la exhibición de la nación del dragón, de todo Dragon Ball hasta Dragon Ball Super. ¡Wow! Empecemos con Dragon Ball. ¿Dónde están sus figurillas de Dragon Ball? A ver, de Dragon Ball aquí está la escena mítica cuando Goku conoce a Bulma. ¡Wow! De aquí luego podemos encontrar escenas de Zeta, que esta es la escena del opening de Dragon Ball. De Dragon Ball Zeta, la escena final cuando Goku está. ¡Hala, qué bravo! Y se transforma en Super Saiyan. ¡Wow! Y que aparecen... La versión normal y la versión bronce. Y aparecen muchas portadas, ¿no? Sí, de estas, sí. Recuerda que hasta en una caja de chocolates venían este tipo de portada. No, claro. No, era la de juguete, claro. Había una vintage, una red. Ah, mire, y esto es en monocromático. Claro. Bronce. Es de bronce. Luego, aquí tenemos escenas cuando Goku aprende a manejar con Picoro. Disculpa mi ignorancia. Esa escena... ¿En qué momento? ¿En qué salió así? ¿En qué salió? En la película. Ah, en película. Un razón. Qué hermoso. Mira, te has dado cuenta acá que lo han hecho bien a la perspectiva, mira. Uy, esa escena es recontra tierna. El que no tuvo sentimientos y no ha llorado con una escena donde Goku en una pelea conoce a su abuelito. Claro, en la pelea final que se encuentra con su abuelito y se pone a llorar. No, y también los televidentes hemos llorado. Lógicamente. Hasta Mario. ¡Y mi car! Aquí está Shenlong. Shenlong. Es una alcancía. Mario, ¿cuál sería tu deseo de poder hacer realidad con las siete esferas del dragón invocar a Shenlong? ¿Cuál sería tu deseo? Si invoco a Shenlong, yo pediría conocer a mi princesa y estar con ella. ¡Y mi car! Y aquí tenemos la escena donde Goku está saliendo con Gohan de la habitación del tiempo en la saga de Cell. ¡Qué bacán! ¡Qué bonito, ¿no? Esta es la escena de Goku Dynamic cuando se transforma en Super Saiyan. ¿La primera vez? Tanta ira tuvo contra Cell y se transformó contra Freezer. Perdón, Cell no, Freezer. ¿El qué me confundí? Se está viendo medio perúa. Esta es la escena cuando Trunks va a pelear contra Cell. Sí, antes que absorbera 18. ¡Oh! Meca House. Así lo buscamos, Meca House. Ahorita son, la mayor parte de las escenas son los Meca House. Son los Vintage y, bueno, ahorita contarlos es muy difícil. ¿Ah, sí? ¿Cuál de ellos sería la figura más rara de estos Guasapones? Esta escena, claro. Esta escena de Guasapones. Esta hermosa. Está alrededor de 700 soles. ¡Ah! ¿700 soles? Sí, esta sola escena de aquí. Y las otras van variando. Hay algunas que van subiendo, van bajando de precio. Y esta es una alcancía, ¿verdad? Sí. Eso no sabría decirle exactamente el precio, pero sí está un poquito elevado. Porque si se da cuenta es el detalle y todo. Claro. Es la cabeza de Shinglong. Muy exacto también. Exactamente. Luego por aquí, por aquí nos puedes seguir. Tenemos SHP World. Esto ya son... ¿De qué año? Esta es reciente. Esta es la del torneo del poder. De Jiren contra Goku, Freezer y Android 17. Ese es de Dragon Ball Z. ¿Ha replicado la escena? Claro, exactamente. Luego esta es la escena de Gohan con Majin Buu peleando. Y dime, ¿y cuando esto lo tienes en casa, así los tienes? Así posados con su fondo. Algunos sí. Algunos sí y algunos no. Lo que pasa es que la colección no toda es mía. Ah, ya, ya, ya. Como somos un grupo, cuatro personas... ¿Cómo se llama el grupo? La Nación del Dragón. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. La Nación del Dragón. Esta es nuestra página. La Nación del Dragón. Nos pueden buscar en Facebook y en Instagram y en YouTube. Y también hemos traído la exhibición. El Goku de uno de nuestros... Wow, aunque lo quería guardar para el final. Wow. Este es un Goku de uno de nuestros participantes... De uno de nuestros participantes del equipo. De la Nación del Dragón. Aquí pueden venir todos los fans y tomarse una foto. No, es completamente gratis. Ahí se metió Mario. Ahí se metió. Acá te van a escribir en los comentarios. Seguramente apura, acelera ese momento, ¿no? Donde Mario cruzó. Oye, está precioso. Ahí lo voy a editar, ahí lo voy a editar. Porque ya se... No quieres que salga también. Y esto, para trasladarlo, ¿qué? Se desarma. Se desarma. Exactamente. Una estatua así está alrededor de 20 mil soles. ¿20 mil soles esta estatua? Alrededor de 20 mil, un poco más. Por el pintado. ¿Y a qué se dedica ese dueño que lo ha comprado? Lo pueden encontrar en el sótano de polvos azules como Konoha Anime Store. Y pueden encontrar variedad de productos japoneses, que es parte, auspiciador también de la parte. ¡Guau! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! A ver, vamos a seguir viendo tu gran exhibición, el grupo que está presentando, La Nación del Dragón. Aquí tenemos un radar electrónico. Aquí lo presento. Y ahorita está cargando y va a detectar las esferas. Va a detectar, supone, las esferas, ¿no? ¡Uy, uy! En chorrillo, creo. Y si te das cuenta, ahí están las esferas, ¿no? ¡Caramba! Y aquí tenemos la de 5. Así que ya tenemos una. Aquí tenemos los tomatodos de KFC por Dragon Ball, La Batalla de los Dioses. Es la colección completa, solamente que las hemos puesto para que la hayan seferas. ¿Y esa calle que se salió acá en Perú? No, es solo japonesa. Japonesa. Exactamente. Y justamente al lado está el balde de Kentucky. ¿Con el que salió allá? Exactamente. Comprabas el combo aquí y te venía con un tomató de regalo. Ah, sí. Exactamente. Por favor, quiero cuatro combos. ¿Esos son los cuatro únicos modelos? No, son ocho. Pero lo que pasa es que le hemos guardado los otros cuatro porque el aire estaba equivocado. Ah, ya, ya, ya. Para que tenga peso en la caja. Oye, qué hermoso, qué hermoso. Luego aquí, más allá, pueden ver. Ahí la gente está viendo en el. Hay figuras. Aquí está el maestro Karim, Mr. Popo, Majin Vegeta, Vegito, Goku, Gohan, el Goku ruso, se podría decir así. El Goku base y el Goku Super Saiyan. Y de aquí, luego tenemos promocionales y libros de artes en la mano de aquí. Ah, mira. Esa es la escena del torneo cuando Ocupa lea contra Krillin. ¿Tiene nombre este personaje de acá, el que era el que está atrás? El comentarista. Comentarista. ¿Quién es el maestro Karim? ¿Por eso es su nombre? No tiene nombre. No tenía nombre, por eso no me acordaba exactamente. ¿El maestro Karim, lo vendés? No, todo es exhibición. Ah, de ustedes, con exhibición. Exactamente. Bienvenido. Y una consulta. ¿Ya he visto las torres? ¿Cómo diferencias que son originales? Amigo, ¿cómo yo diferencio la torre de Karim? Un ratito, por favor. Ay, perdón. Dime, ¿todos están en japonés? No, esto de aquí, todos son productos peruanos. Productos peruanos, eso nos encanta. Estos son todos los álbumes que salieron de Dragon Ball, todos son peruanos. Este de aquí. ¿Cuál es el más antiguo? El de aquí. Este es el Dragon Ball 1. Ale, y está nuevecito. Y está lleno. Qué bonito. Luego tenemos aquí, miren. Por favor, apunta. Apunta, Percy. Quiero conseguir álbumes de Dragon Ball. Bien, avisa, miren. Los primeros. El único que ahorita tenemos firmado. ¿Firmado? ¿Por quién? Por la voz de Goku y de Gohan. Esta es la firma de Mario Castañeda, la voz de Goku. Y esta es la firma de Laura Torres, la voz de Gohan. ¿Y qué has tenido que hacer para conseguir esa firma? Bueno, gracias a uno de nuestros auspiciadores, que es J.C. Rabat, que nos hizo conocer a Mario Castañeda el año pasado. Y a Laura Torres, en el evento del Friki Festival, logramos conocerla y que nos firmara. Justamente nos llamaron al escenario y todo. Ah, mira, al escenario. ¿Qué? ¿A toda la nación del dragón? No, lo que pasa es que... ¿A los representantes? A los representantes. Claro. También aquí están los panfletos de la nueva película de Dragon Ball Super, Super Hero. Estos panfletos se han regalado a los asistentes en el preestreno de la película en Japón. Y solo se emitieron en cinco cines, los más importantes de todo Japón. Acá abajo. Qué bonito, ¿eh? Estos son libros de ilustraciones, los de aquí. Los de aquí a ver. Ya, yo te voy a preguntar algo acerca... Creo que es de este de acá. Claro. Si no me equivoco, porque yo creo que este es el que yo he tenido... ¿Lo puedo...? Claro, a ver. A ver, mejor usted. Creo que este es el que he tenido, donde en el centro hay una historieta bien graciosa. ¿Estoy en lo correcto o no? Eh, sí, me acuerdo, sí. Exactamente era una escena graciosa de Z. Claro, que se vuelve Saiyajin, super, recontra, hiper, mega, plus, reggaeton. Exactamente. ¿Tú crees que eso lo pueda? Si es que se puede. No, esta no es parte mía, por eso no lo abro. Perfecto. Hasta, exactamente. Si no, con mucho gusto. Claro, pero ese momento es buenazo, buenazo es el centro. Yo tengo ese, por ahí lo tengo. Y una pregunta, ya que veo acá historietos y cosas. Acá en Perú ha sido muy famoso el libro rojo. Claro. ¿La revista roja no tiene algo de esa serie? La revista roja la tenemos toda, pero no la podemos exponer por el espacio. Claro. Porque son 36 tomos, si no me equivoco. ¿Cuántas? 36 tomos, si no me equivoco. Son bastantes. Eso está por capítulo tal cual la serie de la tele, ¿verdad? Exactamente. Claro que sí. Así es. Y en esas historietas rojas venían sin censura, porque yo recuerdo haber leído misuras. Claro, exactamente. Sí, claro que sí. ¡Imitior, datos, Imitior! Por todo lo que has aprendido, Mario. Por todo lo que has aprendido. Luego aquí tenemos los promocionales de Perú. Este es el promocional de Cinemark de 2013, de la película. Este es el promocional de 2013 también, pero este es de Cineplanet, en la que él toma todo. Aquí luego, este es un libro de artes de la resurrección de Freezer, del 2015 japonés. Esto también le regalaban a los asistentes de la película. Exactamente. Y regalaban con este rojito. Luego tenemos aquí también figuras estáticas. Estos de acá eran coleccionables, ¿no? Estas tarjetas. Claro, estos son los trading cards de la saga de Vegeta, de Navarrete. Y de... ¿Cómo lo encontrabas estos? ¿Cómo lo comprabas para completar? En los kioscos vendían sobres. Sobres, ¿no? Buscabas. También en los kioscos mismos vendían los portafrending cards. La podrían encontrar. ¿Qué recuerdas, Navarrete? Bueno, muchísimas gracias, mi estimado. ¿Tu nombre es? Dax. D-A-A-X-X. Muchas gracias. Dax. Sí, exactamente. ¿Del grupo? La Nación del Dragón, chicos. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook. Y si buscan información nueva sobre Dragon Ball o el manga, nos pueden buscar también como La Noticia del Dragón en Instagram y Facebook. Muchas gracias. La Noticia del Dragón. Ustedes sueltan todas las primicias. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahí hay la foto, la foto. La foto del candy que... Tú dices que no era candy y dices que era candy. Qué linda, qué linda. ¿Ese es japonés? Sí, japonés. ¿Cómo es, no? Parecido a lo que hicieron acá en Perú. En Perú había algunos juguetes que no se vendían. Sí, cuando se vendían. ¿Y qué pasó? Que solamente le ponían el sticker de Transformer y ya era algo de Transformer. Y la gente compraba. Lo moldaban a lo que tenían. Sí. En este caso le hicieron una linda caja. Sí, esa es la versión japonesa. ¿Y en la traducción, en esas letras japonesas, dicen candy o qué dicen? ¿Sabes? Siempre le ponían como dulce candy. Dulce candy. Sí. La mayoría de los... Qué linda. Dulce candy, candy. Dulce candy, candy. Bueno, candy es dulce en inglés, pues, ¿no? Sí. Ajá. El 75... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dime, ¿y cómo se llama la persona que colecciona? Bueno, es mi esposa, se llama Melissa Tapia, y el que le habla es su esposo Felipe Tabarro. Este... Ambos somos coleccionistas, ¿no? Ah, mire, ¿y te ha sentido también atraído por este mundo de candy? Bueno, más que todo, la afición, la emoción de mi esposa por adquirir este... y abrir próximamente un museo. Un museo, qué bonito. Próximamente, Dios mediante, ¿no? ¿Cuántas piezas consideras que tiene tu esposa en su colección? En realidad, sería mentirte, darte un número exacto, ni pronosticado, porque sí, no hemos hecho un conteo. Ah, ya, ya. Hemos estado, como se dice, emocionados de siempre al que hay siempre una pieza en nuestra colección. Claro. Entonces, para hacer también un conteo no tenemos un número exacto. Claro. Pero sí estimamos que tenemos una cantidad que se pueda apreciar, ¿no? Para todo público en sí. Claro. Ella es Candy, ¿y él quién es? Él es Anthony. Anthony. Ah, Anthony. Que no es lo mismo que Terry. Que no es lo mismo que Terry. Terry es el travieso. Terry es el travieso. El travieso. Anthony es el amoroso, el... Ah, ya. Me imagino que tú eres un... Bueno, a mí me han puesto Terry. Ah, a ti te han puesto un Terry. Por travieso, ¿no? Ahí está, las pruebas. Por travieso. Muy bonita colección, ¿ah? Muy bonita colección. Sí, este es un box que nos llegó en la Casa Palacio. Esto fue hecho a mano. ¿A mano? Sí. Es de la época. Wow. Si te das cuenta, no... No es nada de... Es... Ah, mira. Es de la época, de los años 70. Todo, todo, todo es a mano. Inclusivamente hasta el Columbia, ¿no? Wow. Entonces tiene la secuencia y la trama de adentro del palacio, el entorno del palacio y lo que se refleja afuera, ¿no? En la ventana. Sí, está muy bonito. Afuera también, con la pileta y todo el jardín de flores. ¿Y tú qué coleccionas? Bueno, yo colecciono caballeros de acá. O sancela, que le dicen. Ay, ya. Bueno, ahí compensa, pues, porque ya... Sí. Los dos gastan por igual. Bueno, mi esposa también colecciona lo que es el Cotexo y el robot o el Vengador. El Vengador. Y también el Detectivo Espacial Cobra. Ya, que hay pocas figuras. Es que también tu esposa se ha metido a unas líneas bien complicadas, ¿no? Son retos. Son retos. Estas son secuencias de todo lo animado, las principales, ¿no? Ah, qué bonito. Es la secuencia principal de lo que se ve, ¿no? Son las tramas, por ejemplo. De acuerdo al anime. Y los tienes en excelente estado, ¿no? Sí, este es un joyero, ¿no? No, no me digas que abres y sale candia, bailando. Oh, qué bonito. Sí, estos son unos sellitos. Te pones en tinta y sale su. Ah, mira, pues. De ahí tienes... Hola. De ahí tienes... Y llegó la jefa, la dueña de toda esta colección. La Baby Candy. La Baby Candy. Pues ya tu esposo se ve que ya maneja bien, ¿ah? Bien el marqueteo, ¿ah? Ya sí, ya la eres de quedada con mi hijita. Qué bonita colección que tienes. Esa es una gotita de mi colección. Esa es una gotita. No te preocupes, la próxima vamos a hacer un evento solo Candy. Toda esta cancha va a ser para ti. Qué bonita, qué bonita. Más que todo nos gusta exhibir y que les guste también a los fanáticos, ¿no? Y los que quieren también meterse en el mundo del anime japonés reto, tenemos para nosotros esto más que todo influenciado, más que todo, ¿no? El sentido de que Candy superó la resiliencia, ¿no? De ser huérfano, de tener malos hamburinos, pero en sí, al final, logró tener su profesión, ¿no? Te dio una lección de vida. ¿Cuál fue su profesión? ¿Cuál fue su profesión de Candy? Enfermera. Enfermera, ¿no? A pesar de esa, está ambientada del año 1900, más o menos 1920, que para la mujer ha sido bien difícil. Y hemos aprendido, las que hemos visto en la serie, cómo luchar, como ella, ¿no? Que ha sido huérfano y ha salido adelante, ha tenido sus estudios. Y bueno, ha tenido malas dependencias del amor, pero al final, las que son fans saben que Misuki sacó un libro, que es, este, donde Candy ya está casada, vive en Inglaterra, y el novio, o el esposo, perdón, se llama Anoito, ¿no? Es un final libro en la cual, para que no se peguen las fans de, que son de Albe y de Terry. Al menos yo pienso, yo amo todos los personajes, hasta Elisa y Mil. Sí, se nota, porque ahí tienes tu Terry, claro, ahí está su Terry. Y este, ¿cómo se llama? Yo pienso que se quedó con Terry, pero nosotros, al menos en mi página, todos los personajes amamos. Este, somos bienvenidos a los que pueden, este, ¿cómo se llama? Seguirnos como Perú, Club Sweet Candy. Este, estamos pensando, usted, de repente, en diciembre, una reunión. Este, va a haber, de repente, este, ¿cómo se llama? Coffleyes, o sea, este, ¿cómo se llama? Asegurado. Y también, este, un chico que va, creo que va, no sé si va a ir solo, o va a ir con tres personas más, para que toque el violín, va a tocar, este, todas las melodías de Candy. O sea, también usted de la feria de juguetes están invitados para que vayan. Eso lo vamos a postear más adelante, vamos a ir, solamente los que quieren seguirnos pueden entrar a Perú, Club Sweet Candy, y ya van a ver poco a poco, ¿no? Estamos viendo esto para que salga bien bonito, o sea, para que las fans recuerden, ¿no? Nunca olviden a Candy. De hecho que no, de hecho que no, pero estas cosas son las que van a mantener latente, pues vigente. Muy bonita colección. Bueno, amigos, muchísimas gracias, y gracias por apoyarnos también. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Llegamos al módulo de, a ver si me ayudan ahí comentando. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al módulo de Museo Sailor Perú. Bienvenidos. Aunque tarde he llegado, pero he llegado. Cuéntame, cuéntame un poco de, de, de la comunidad, del grupo. Sí, bueno, yo soy coleccionista de Sailor Moon desde el año 98. Tengo una primera piecita que fue la culpable de todo este inicio, me lo regaló mi mamá. Y bueno, como pueden ustedes apreciar, tenemos piezas vintage y también piezas actuales, ¿no? Cuéntame, ¿cuál es, en el orden cronológico, la figura más antigua que estás en este grupo? Porque estoy llegando tarde, estoy llegando tarde. La más antigua la puedes encontrar ahí, el reloj, que es del año, este, 98. Es un reloj japonés, ¿no? Que si le ponemos pilas y presionamos acá, te hablan en japonés. Ah, mira. Ese es el más antiguo de ahí. ¿Y tú te acuerdas en qué canal, en qué canal dieron aquí en Perú, Sailor Moon? Sí, claro, lo dieron en el canal 4, en América Televisión. Y era, primero comenzó a las cinco y media, después a las seis de la tarde. Y era, primero tenías que ver lo que era Caballeros de Zodiaco, Dragon Ball, y al final ya daban Sailor Moon. Claro, claro, ¿no? Llegando del colegio lo podías ver, no tenías que volar a casa, ¿no? Sí, o sea, la ley en mi casa era, quieres ver Sailor Moon, primero tienes que terminar las tareas. Ah, sí. ¿Tú estudiabas en la mañana? Sí, estudiaba en las mañanas. Entonces, yo tenía desde las tres hasta las cinco y media para terminar y ya me sentaba a verla, ¿no? Acá, este es una pequeña, este es una colección de cuentos antiguos del año 95 que se dio en Japón, que es para niños, muy didáctico. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué dibujos! ¡Qué dibujos! ¿No? Que donde le permitía a ellos entender un poco más de lo que es la serie, ¿no? Claro. Y dime, lo que, bueno, algunos de repente no saben es que la forma de lectura de estos cuentos, ¿cómo va? Porque nosotros lo normal es, comenzamos la carátula y primera hoja, ¿no? Claro. Pero para Japón es a la inversa, por eso que todas las carátulas vienen en la parte posterior para nosotros, ¿no? Y comenzamos a leer de aquí para acá también. Como siempre, como siempre, poniéndonos los difíciles, Japón. Bueno, pues, amigos, ¿dónde se pueden contactar con ustedes? Sí, bueno, ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales en estos momentos, bien en Facebook o bien en Instagram, con el nombre de Museo Sailor Perú. Ahí van a encontrar piezas distintas a las que están visualizando ahorita, ¿no? Y, bueno, si ustedes por A, B, motivos, tienen alguna pieza, se pueden contactar conmigo para poder seguir creciendo acá con mi museo. Claro. Bueno, muchísimas gracias, ¿sabes? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doc, algo rapidito para subirlo a un contenido de canal. Dime, ¿esta escena qué representa? Bueno, es una mezcla de los caballeros dorados con los caballeros de bronce. Una mezcla de los caballeros de orado con los caballeros de bronce. Sí. ¿Aparece en algún momento así en la serie, intro? Sí, estos caballeros de bronce que ves de colores, este es Pegaso, este es Dragón, este es Fénix, este es Andromes y este es Cisne, aparecen al inicio de la serie, que son los cinco caballeros principales. ¿Los básicos? Sí. A, B, Fénix y golpeaba, ¿no? Sí. Puño, ¿no? Ah, qué grabarse. ¿Cómo se llama? ¿Es una comunidad, un grupo personal? Un grupo de coleccionistas llamados Saint Collectors. ¡Bibby Girl! Estamos en la Feria del Juguete Edición Miraflores. ¡Oh, pero qué tengo en mis manos! Tengo las famosísimas entradas para la fiesta de los noventas de la Feria del Juguete Perú por el aniversario de los tres años. ¿Y tú sabes, Mario, a quién se le rinde un homenaje? ¿Quién? Está como plato de fondo. Hola, Don Pepito. ¡Hola, Don José! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Eco! 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 Ya saben quién estoy hablando o no. ¿O quieren que les cante otra canción? En la Feria de Cepillín me encontré una guitarra. ¿Otra canción más? ¿No se acuerdan quién es? Es Yola Polastre y todo su elenco, todo su elenco va a estar en la Feria por el tercer aniversario de la Feria del Juguete Perú. Estará Yola con todo su elenco, las burbujitas, y va a lanzar la mítica pelota al público con la pelota, ota, ota, ota. Te divertirás con ella, siempre que ella vaya y venga. Van a disfrutar, así que las personas que deseen asistir a esta hermosa Feria donde va a estar Yola de Plato de Fondo, luego va a haber música con DJs, donde va a poner música ochentera y noventera, y vamos a estar hasta las últimas consecuencias en esa fiesta, para celebrar los tres años de la Feria del Juguete Perú. Pueden acercarse al stand que está ubicado dentro de la Feria del Juguete Perú, que está en Breña, al costado de Metro de Alfonso Ugarte. Ustedes pueden comprar su entrada por 60 soles. Hola amigos, estoy en la Feria del Juguete, que está buenísima, y quiero felicitarlos por estos tres años de chamba ininterrumpida y extraordinaria. Va a haber una gran fiesta en festiva, ¿no es cierto?, en el centro, aquí están las entradas, así que búsquenlas, me imagino que esto lo vas a poner en la página, pon ahí el link para que compren sus entradas, no sé, pero en este tonazo, con Yola Polastri, ¿no? Con Yola Polastri, felicitaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vemos ahí. ¡Y venga! Seguimos en la Feria del Juguete Perú, edición Mirafordi, estamos en el stand, el amigo... ¿Cómo es? Paco. El amigo Paco. Está con su vela, Paco, creo. Amigo Paco, yo siempre, soy Mario Bros, pero siempre vengo del amigo Paco a comprar figuras, porque podemos bucear acá y encontrar joyas de joyas de a muy buen precio. ¿Tienes algo de Mario Bros? Mario Bros, por acá ya vince. Tienes que bucear, tienes que bucear. Tienes que bucear y buscar, a ver si hay algo de Mario Bros. Pica piedras. Pica piedras, tienes algo de... A ver, muéstrame, uy. Ya, sépáralo nomás, cual sea, sépálaselo a Mario. Mira, un Star Wars muy conocido, BBS. ¿Cuánto está? Ahí está igualito, mira. ¿Cuánto está? 12 soles. Oh, excelentes precios con el amigo Paco. El amigo Paco, así que ubíquenlo en la Feria del Juguete Perú. De Illa Store. De Illa Store. Ah, era Illa Store. Cántalo, cántalo. Illa, Illa, Illa Store. Tiene todo lo mejor juguete de colección en Illa, Illa, Illa Store. Claro que sí, porque atienden de maravillas y me da buen precio. Si no, no le publicito. ¡Vivi, cara! Estamos en la Feria del Juguete Perú, edición Miraflores. Y estamos en el stand de... Benitois. Benitois. Y tenemos hartas y hermosas figuras. ¿Qué son estos, amigos? Díganme, estas cajitas. Son de los caballeros. ¿Las armaduras? Sí, las cajas. ¿Solamente es la caja o dentro está la armadura? No, solo la caja. Para coleccionar la caja y tengas ahí en tu stand esas cajitas bien hermosas, bien bonitas. ¿Y cuánto cuesta cada cajita? 30. 30 soles. Así que aprovechen el precio. Oferta, que también lo pueden encontrar, amigos, en la Feria del Juguete Perú, sede Breña. No, solamente acá en Miraflores. Ah, dímelo así. Se lo cortan o lo editan. Claro. No, no, no. Vamos, vamos. Ahí nomás le pongo abajo. Listo, listo, listo. Y ahora, amigos, que ingrese el primer participante para este casting en vivo aquí desde la Feria Miraflores, cuarta edición. Adelante, participante número uno. ¡Miraflores! Aquí estoy. Mi nombre es Jesús y soy Mario. Y quiero ser la mascota de la Feria. Así que van a ver cómo voy a actuar de puñeco. ¡Ahora canta! ¿Quieres que cante? Ok. La de Yola, la de Yola. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que la onda nos pone en el corral. La gallina, turuleca, está loca de verla. ¡Sí, sí! Muy bien, señor. Vamos a analizar su propuesta, pues, porque tenemos un segundo personaje que va a participar en el concurso vistiendo la mascota oficial de la Feria del Juguete Perú. Así que muchísimas gracias y pasa el segundo concursante. ¿Quién es? ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Pellín y yo soy el espadachín otaku y quiero ser la mascota de la Feria del Juguete. También canto la canción de Yola Polastri con mucho cariño para todos ustedes y dice así... Yo tenía un marranito. ¿Cómo es? La gallina, una gallina. La gallina turuleca. ¡Eh! A ver, ¿no? Y próximamente tendremos los resultados de quién será la mascota. Para esto necesitamos sus comentarios después que vean este video. Así que, por favor, veamos sus comentarios. Fiesta de los años maravillosos, ¡qué excelente! No se pueden perder la fiesta de los años maravillosos, el próximo sábado 9 de julio. Ay, desde las 7 de la noche en festival vamos a celebrar todos juntos el tercer aniversario de la Feria del Juguete. La mejor feria de juguetes coleccionables del Perú. Ven a bailar toda la noche recordando la mejor música de los años 80 y 90. Compra tus entradas en Teletiquet o en las sedes de la Feria del Juguete de Breña y Miraflores. Nos vemos. Chao.